¿Qué es el maestro y el legado de Tabárez? ¿Qué sentís con esta presentación? Bueno, siento una profunda alegría realmente por esto. Creo que es un homenaje que se hace a un periodo de trabajo, a un liderazgo que tiene efecto directo en la identidad, en el sentido de pertenencia, en profesar los valores, sobre todo como bandera al respeto, en dar orientación a los jóvenes abriendo un camino que les permita tener posibilidades de vincularse con el medio más exigente, que además les permita no solo representar a su país en lo que más les apasiona, sino tener un desarrollo personal para aquellos que llegan, pero también para una masa importante que nos llega y que al frecuentar este tipo de relación, creo que les permitimos identificar cuál es la mejor manera de vivir en sociedad. Se lleva 12 años, 101 jugadores, en el libro ahí lo dice, va a ser el tercer mundial de forma consecutiva, con jugadores que vienen desde hace mucho tiempo al igual que ustedes, hay algunos que realmente tienen los mismos años que ustedes en la selección, y ese es el legado. Si tuviese que decirme, Celso, los tres puntos más importantes del legado de ustedes, está centralizado en el maestro, probable a nivel grupal. Uno de ellos es la perseverancia para esperar el momento, y eso va por el lado del maestro, para no descartar ser director técnico de la selección cuando tenía tanto acumulado para poder ofrecer a los jóvenes. El segundo, la interpretación que le dieron los jóvenes deportistas a esta presentación para ellos, y tenía dirección de la adhesión a la selección. Y el tercero, es la resonancia, la repercusión que hoy tiene en todo el pueblo, y que está representado en los más jóvenes y que nos dan un ejemplo de lo que puede ser trabajar en grupo, en armonía, en consonancia con lo que debe ser el deporte en este caso. Pero todo lo que podemos hacer, si logramos entender que todos juntos podemos más que uno solo. Tengo 34 años, Celso, aunque no parezca, y 12 años es mucho en 34. No me imagino una selección sin Tavares al mando. Bueno... Ya te estoy mirando un poquito más de Rusia, ¿viste? Sí, creo que debemos dificultar el presente mucho, mucho, que debemos competir con toda la intensidad, con toda la esperanza, tratando de lograr los sueños que todos tenemos. Y después abrir una etapa, que pasa primero por la asociación, porque habrá nuevas autoridades que podrán ser las mismas u otras. Y a partir de ahí, ellos decidirán cuál es el futuro que depara para los diferentes estamentos que dirigen. Nosotros por esta etapa ya pasamos dos veces. Después del Mundial de 2010, después del Mundial de 2014. Llegamos a los Mundiales, competimos, terminamos, fuimos para casa a descansar, y a esperar decisiones. Esta va a ser así también. Lo que sí queremos llevarnos para nuestra casa el día que termine, que lo que hicimos fue con toda pasión, que fue con toda responsabilidad, que fue con conciencia plena de lo que somos y de lo que queremos que sea nuestro fútbol. Y que haya esperanza para la gente, de que hay elementos que se pueden tomar, y que se pueden proyectar si se valora y no se desacredita el individualismo de quien tenga que dirigir la selección. Que no sabemos quién va a ser. Claro. Celso, a diferencia de las veces anteriores que vos recién me decías, esta vez, ¿quién decide? ¿La AUF o el maestro? Yo creo que decide la gente. La gente que junta voluntades, que se expresa hoy día en redes sociales con muchísima, con muchísima, yo diría, frecuencia y cantidad, y que puede llegar a proyectar una energía que puede llevar a cualquier circunstancia. Dejemos que el tiempo diga cuál es la circunstancia. Y que sean los hechos, que sean las cosas que sucedan, las que nos den después pautas de hacia dónde ir. Y hoy, por hoy, tenemos que concentrarnos en el Mundial y nada más. Totalmente. Estamos a 56 días del Mundial. Algo bueno, que te lo hablábamos ahora recién. Están jugando todos. Volvió Valverde. Ahora en pocos días tiene que salir a la lista de 35, la preliminar, para luego definir. Estamos cada vez más ansiosos. ¿Ustedes también? Aunque se acerca un momento, para ustedes es muy difícil. Sí. Sí, sí, el tema de la lista siempre fue difícil. Y el poner los 23 finales siempre tiene que haber decisiones muy finas y hay que tomar esa responsabilidad. Nosotros hoy día estamos muy energizados, muy concentrados en tareas con las que vamos a recibir los jugadores para la preparación del Mundial. Va a ser una vez más en nuestro complejo. Vamos a intentar de que esté adecuado para la preparación. Que sea como cada vez que han venido los futbolistas esperando ofrecerles algo más cercano a lo que es el alto nivel. Y que a partir de allí, la cercanía con la gente, el disfrutar de los momentos de actividad, nos permitan arribar al comienzo del torneo con todo eso que puede ser decisivo. Y es lograr jugar, jugar bien, conseguir el resultado y comportarnos al nivel que requiere hoy el fútbol del mundo. ¿Nos podemos adelantar? ¿A que algún muchacho se adelante para la preparación? Digo, que pueda llegar antes, como pasó a las veces anteriores también. No, no creo. ¿Cuándo comienza la fecha exacta? Nosotros tenemos fecha de liberación de los jugadores el día 20 de mayo. Entre el 21 de mayo y el 28 de mayo no puede haber competencia reglamentada. Puede haber preparación, descanso, regeneración. Todo eso puede haber. Lo que no debe haber es una competencia formal. Y nosotros, en esa semana, es donde vamos a estar recibiendo a los jugadores. Algunos llegarán el 21, algunos otros días después. Los que vienen de Europa, como vienen por un periodo largo, tendrán que hacer sus maletas un poco más abultadas y hay que esperarlos para que puedan venir tranquilos con su familia. Y, bueno, habrá que tener un poco de tolerancia también. Lo que sí estamos con certeza es que no va a haber jugadores en la final de la Champions League. Es lo único que la FIFA contempla como partido reglamentado y sin exclusión. Todo lo demás está dentro de lo que es el reglamento, que es la entrega de los futbolistas a las selecciones. Si la gente es la que tiene que realmente decidir, quédate tranquilo que ya decidió. Hay una simbiosis con la gente, hay una simbiosis con los futbolistas, hay una simbiosis dentro de este cuerpo técnico. Hay algo que se ha ido logrando de lo cual les estamos orgullosos. Que cada uno, haciendo un rol, interactuando, estando dentro de una seguridad psicológica en donde poder hablar con franqueza, puede aportar y hacer de un grupo salga lo mejor de cada uno y entonces ya no se suma, se multiplica las cosas que se logran. Yo no sé si está en el libro, porque cuando le pegué esa lectura rápida a los otros días cuando estuvo Jorge con nosotros, no me acuerdo real o si realmente me la contaron dentro de este proceso de tantas veces compartir con ustedes. Un símbolo del plantel referente dijo no importa dónde esté el maestro que dirija de la casa. Nosotros estamos con él. Sí. ¿Las escuchaste esa frase? Lo que sí tengo claro que esa frase ya sucedió, que se han comportado de esa manera, porque nos ha tocado estar sin el maestro en alguna oportunidad dirigidos por él desde la casa o observando desde la tribuna. Y las cosas entre la cancha salieron como se quería. Y eso se logra cuando hay todo esto que acabo de decir. Una una correspondencia entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace.